Hoy, en El Explicador, la sociología y las matemáticas ayudan a descubrir mecanismos efectivos para resolver algunos de los problemas más graves que afectan a la sociedad mundial, como la violencia organizada. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un grupo de investigación logró curar una rara enfermedad que deja ciegas a sus víctimas. Un niño recibió una forma avanzada de terapia genética en una forma increíblemente simple y amable. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.